Ay, 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 que dolor, ay, ay, que dolor, estoy preocupado, estoy muy angustiado Ay, 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 que dolor, ay, 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 que dolor, estoy desesperado, es la canción del baño ocupado Hay un lugar en la casa, pequeño y escondido, donde la privacidad es un bien muy querido Pero a veces sucede, un verdadero tormento, que ese lugar esté ocupado por un tiempo extenso Oh baño ocupado, mi paciencia se agota, cuando podré entrar y liberar mi nota Más la puerta resiste, mi alma se marchita, la espera se alarga, mi angustia se incita Escucho ruidos extraños, un concierto privado, un lamento, un sonido desgarbado Imagino lo que está pasando ahí dentro, la imaginación me lleva a un cuadro pinto Oh baño ocupado, mi paciencia se agota, cuando podré entrar y liberar mi nota Más la puerta resiste, mi alma se marchita, la espera se alarga, mi angustia se incita Ay, 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 qué dolor, ay, 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 qué dolor, estoy preocupado, estoy muy angustiado Ay, 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 qué dolor, ay, ay, qué dolor, estoy desesperado, es la canción del baño ocupado Me gustaría tener un poder especial, para hacer desaparecer con un ritual El que está adentro se desvanecerá, y yo podré entonar mi sinfonía fecal Oh baño ocupado, mi paciencia se agota, cuando podré entrar y liberar mi nota Más la puerta resiste, mi alma se marchita, la espera se alarga, mi angustia se incita Ay, 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 qué dolor, ay, ay, qué dolor, estoy preocupado, estoy muy angustiado Ay, 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 qué dolor, ay, ay, qué dolor, estoy desesperado, es la canción del baño ocupado Finalmente la puerta se abre, la luz ilumina el pasillo, salgo corriendo, mi corazón ya está tranquilo Llego al trono, llego al trono, me siento liberado, el malestar se ha disipado Así que la próxima vez que te encuentres en la fila, recuerda que tu turno llegará, sin prisa ni dila Respira profundo y deja que la paz te invada, en el trono encontrarás tu recompensa apreciada